Muy sobria solamente y tiene un pequeño sticker, un pequeño sticker que dice Buscando el producto, buscando, buscando, buscando Hola muy buenas como andan gente de todo el mundo mundial de Ardispana Hoy les traemos otro unboxing de Sector Juguetes Miren lo que tenemos acá, ya me lo sacaron de la caja esta producción Caray, pero bueno, como siempre de la línea de Maestro Fresh Metal 4x4 Rebels, este es el envase Recuerden no tirarlo a la basura, guárdenlo Acá las redes de Maestro, acá la marca y la etiquetita Pero eso no importa porque acá lo que nos compete es Sí señor, mirá que sobrio este modelo Ford F-150, ya tenemos uno publicado por acá abajo Pero pará, primero terminá de ver este y después vas a ver ese otro Mirá que lindo que está este producto Mirá que buena que está esta F-150 Esta sí que no la vi acá en Argentina Es muy probable que haya sido para otro público, para el resto de Latinoamérica o Norteamérica Muy sobria solamente y tiene un pequeño sticker Un pequeño sticker que dice Bornham Customs O sea es un custom, sí parece un custom No sé si ahí me lo ve el zoom, el macro de la cámara Cabina simple Patente de 0 kilómetro, insignia atrás Mirá el color este, gordo hermoso, hermoso, hermoso Mirá, esta sí que tiene una re suspensión También producto todo de fierro, todo 10K, metal No aceptes imitaciones Hermosísima esta camioneta Pero mirá, acá viene con la luz de arriba Que te dan todos los 4x4 Rebels Mirá las ópticas de adelante Mirá que lindo Uy, casi tiro todo, por favor Se me cayó todo acá Nooo No importa, no importa Y mirá, tac Tac Tremendo Abre las puertas Como la mayoría de los 4x4 Rebels Las abre, las sierra, las abre, las sierra Uno de los mejores Y más lindos productos que tenemos aquí a disposición Rebota, Diecas Metal Recuerden que estos andan para atrás y para adelante Mirá, andan Mirá Hermoso gente No te lo podés perder Chango está divino Así que vamos Unas tomitas para que lo puedas ver de cerca Y ya vamos No te lo podés perder 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 al canal que dejen un buen like que no les cuesta nada es gratis aprovechen lo y bueno vamos a guardar este producto recuerden que yo siempre aconsejo que no tiren los envases porque después como sea grande van a valer un montón estos carritos son hermosos y si no me creen vayan a ver la cantidad de vídeos de hot wheels que hay pero antes mirate los demás de sector juguetes recuerden suscribirse al canal y si quieren nos pueden seguir en instagram y pueden pedirlos envíos a toda argentina y muy pronto internacionales así que bueno tenemos esto fue la f-150 de maisto fresh metal los 4x4 rebels uno de los más lindos que tenemos así que gente nos vemos la próxima y me lo llevo y